Aquella casa sentada Sobre las nubes que alejaba el viento Va un pándalo muerto Caen sus plumas sobre el otoño El balancho respala Un niño sin alas Miran la ventana Y bajo la sombra De los más tiempos Dos meses de mentriz Y sal en agua Se olvidó el nombre de la madre Tras la puerta que bate Como una bandera El techo está agujereado De estrellas El abuelo duerme Cae de su barba Un poco de nieve El abuelo duerme Cae de su barba Un poco de nieve El abuelo duerme El abuelo duerme